Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a hablar en este coloquio y espero cumplir con lo que se me había pedido, que eran las relaciones entre la arqueología francesa y española en la cooperación internacional en las décadas centrales del siglo XX. Las fechas entre 1928 y 1960. Bueno, en primer lugar, querría poner algo de contexto. El tipo de relaciones arqueológicas en el exterior en el siglo XIX, principios del XX. En este libro de la historia mundial de la arqueología en el siglo XIX, hablaba que había dos tipos de modelos en las relaciones arqueológicas en el exterior, que era el modelo continental o estatal en contra del modelo utilitario. Esta mañana, de alguna manera, se ha hablado de esto. El modelo utilitario es el de los países anglosajones, en los que lo que hacen es, son iniciativa privada, fundamentalmente, los que están subvencionando la arqueología en el exterior. Y esto contrasta con el modelo continental o estatal, que es el que se desarrolla en Francia y después en Alemania, que es un modelo en el que el Estado está pagando por esta arqueología en el exterior. Sin embargo, pensando en la conferencia que iba a esta comunicación, me di cuenta que quizá también hay diferencias entre el modelo continental en Francia y en Alemania, que vamos a ver sobre todo en el caso de España. Porque, como intentaré demostrar, hay una diferencia en el grado de coordinación entre este apoyo estatal a la arqueología en el exterior. Bueno, en la arqueología francesa, en España, no existe, voy a opinar, una coordinación total. Porque podemos ver antes de la guerra civil, y esto ya lo hemos hablado y no voy a insistir muchísimo, dos grandes corrientes, por una parte el paleolítico con Brueil, o Brueil, las antigüedades preclásicas con París. Brueil, esto ya habló Marco de la rasilla, la influencia del Instituto de Paleontología Humana, y el conflicto Cabré, y todo el trabajo que había puesto Brueil aquí en España, bueno, pues llega un momento en el que parece que Brueil trabaja en España hasta el siglo, hasta el año XVIII, y luego solamente esporádicamente. Es decir, que una persona que estaba haciendo un trabajo importantísimo, de alguna manera parece que, bueno, pues deja de trabajar en España, y se pierde esa contribución. Solamente vemos que en el año 33-35 se publican estos cuatro volúmenes de las pinturas rupestres, que vienen precedidos por uno en el año 29, con Burkitt, que le publica, es como el primer volumen, en realidad el volumen cero, el de Burkitt, porque él no estaba ni siquiera encontrando financiación para poder publicar esta obra, y se le adelanta a Burkitt, y entonces publican el libro sobre Andalucía primero, y después ya logra encontrar financiación, y él mismo sí que publica estos cuatro volúmenes, que es como el final de esta gran obra. Bueno, las preguntas que yo haría aquí es, ¿qué le lleva a abandonar su investigación en España? Es el conflicto con Cabré, es porque Obermeyer, ya lo adelanté ayer, se ha quedado a vivir en España, es decir, habría que, sería interesante comprobar si Obermeyer le está animando a que siga investigando. O sea, se está perdiendo una persona que estaba realmente haciendo un montón de trabajo. ¿A Obermeyer le interesa que Burkitt continúe haciendo investigación en España? O es que considera que la arqueología francesa en España está copada por Pierre París, y sería interesante también comprobar si Pierre París alguna vez le anima a venir a España. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya aquí toda una escuela y esté totalmente de espaldas? Parece a lo que se está haciendo en el Paleolítico. La segunda gran corriente, entonces, de España, en España, de la arqueología francesa, es la de Pierre París. En la etapa precedente también se habló de ella ayer, de la cuestión universitaria que hace que se hagan cursos en burdeos, etc. No voy a hablar más de esto porque ya se ha hablado lo suficiente. Institucionalmente, entonces, tenemos por una parte la Review Hispanique, pero que no es tan importante. La importante es el Bulletin Hispanique, que lo publican las universidades del MIDI y que está relacionada con la Sociedad de Correspondencia Hispánica. Ahí ya vemos que hay un montón de españoles que también están en esta sociedad. Bueno, en la Casa de Velázquez, entonces, en la etapa en la que a mí se me pidió hablar, hay cuatro directores. El primero es el mismo Pierre París, que, bueno, dentro de lo que es la Casa de Velázquez, es del 28 al 31, pero, como sabemos, hay una etapa precedente, desde 1909. Y yo hace unos meses preguntaba, bueno, ¿quiénes son los discípulos de Pierre París? ¿Quién realmente? Entonces, bueno, estos son discípulos, entre comillas, porque no sé hasta qué punto se le pueden llamar discípulos, pero lo que son, son becarios que vienen aquí, probablemente porque él está apoyando que vengan a la Casa o que vengan a España. Y podemos, hay 11 en realidad, pero lo que vemos es que algunos estarán más relacionados con la arqueología de España que otros. Si empezamos con Albertini, viene de la Escuela de Roma, pasa unos años en España y es de la promoción del 9-10, de la primera promoción de becarios, pública sobre Elche, sobre las esculturas antiguas del convento tarraconense, sobre las esculturas del Cerro de los Santos, es decir, que su investigación y sus publicaciones están muy relacionadas con lo que está haciendo, con lo que está interesado Pierre París, Eugène Albertini. Pero después, ¿qué pasa? Están aquí un año o dos y después se van y no hay continuidad. Y en este caso, Albertini se va o empieza a trabajar sobre el norte de África. Esto va a ser una constante muy común, y esto ya lo dijo en su libro de Léné, que realmente es lo que pasa, o sea, España es un puente hacia el norte de África. Durante la segunda promoción, la cuarta y la quinta, también hay becarios de historia antigua. Estamos hablando de 1910-11, del 12-13 y del 13-14. Y en estos años, bueno, pues tenemos a Gabriel Leroux, a Charles Dugas y a René Valois. Y en estos tres, estas tres personas, bueno, vienen de la escuela de Grecia, de la escuela de Atenas, están en España y después siguen haciendo cosas de Grecia. En realidad están en España, supongo, pues porque les daba dinero estar aquí o porque podían sobrevivir, pero en realidad nunca. Bueno, Gabriel Leroux un poco más, pero en todo caso él muere en el año 15, en la guerra, es el único que se implica un poco, pero en realidad los demás están interesados, sobre todo, en arqueología griega y punto. Y están en España porque tienen que estar, supongo, pero no se implican con la arqueología española. De la quinta promoción es Raymond Lantier. Y Lantier sí que viene y se implica muchísimo en la arqueología española. Está, viaja por España con Reil, las Batuecas, Olo Sancho, Minateda, publica sobre el Castillar de Santi Esteban, hace un inventario de los monumentos escultóricos de la península ibérica, etc. Pero vuelve a pasar lo mismo, se le acaba su beca o su estancia o los años que después viene durante la Segunda Guerra Mundial, porque le hieren y entonces vuelve a España. Pero cuando se acaba su periodo en España, ¿dónde se va? Pues se va al norte de África, a la Inspección de Antigüedades de Túnez, y después ya se va a París en el año 26, está de adjunto en el Museo de Antiquité Nacional de Saint-Germain en ley. Y después también le dan la Cátedra de Antigüedades de la École du Louvre. Bueno, es decir, que toda su etapa, toda la inversión que se había hecho en él para que se especializara en la arqueología de la península ibérica, no llega a gran cosa. Sí, seguirá y enseñará en París sobre arqueología española, como ha publicado Francisco Gracia, pero en realidad no está haciendo arqueología de aquí. Después, Lomounier, lo mismo, viene a España, publica, es de la novena promoción del 17-18, publica sobre Itálica, Abelo, pero después se dedica a la arqueología griega. Tenemos a Robert Ricard, que viene en la décima promoción y después más tarde en la 14, de España salta a Marruecos y después a Latinoamérica, se pierde para la arqueología española. Tenemos a Raymond Tuvenot, que viene a España, pero hace lo mismo, es del 25-26, publica sobre Setefilla, sobre Alcañiz, y después, bueno, y tiene incluso más posteriormente un S sur la province romaine de la Bétique, que es su tesis, pero ya desde el año 35 está publicando sobre el norte de África, es decir, que también se pierde para la arqueología española. Adrián Brühl, lo mismo, esta es de la 22 promoción, viene de la Escuela de Roma, viene a España, y después, bueno, tendrá la Cheikh d'Antiquité Nacional de Lyon, pero se especializa después en arqueología romana. Es verdad que él explica, por ejemplo, en el año 62, en un artículo, hace 30 años, con Pierre Paris, me conducía a través de los admirables paisajes de Castilla y de Aragón, de Madrid al Cañiz, para buscar el emplazamiento de un sitio para poder excavar en primavera. Me acuerdo de este viaje en compañía del maestro ilustre, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, aunque Pierre Paris estuviera invirtiendo su tiempo en todos estos estudiantes, al final dejaban la arqueología española y se dedicaban a otro tipo de arqueología que les traía más rédito para ellos, la arqueología del norte de África o la arqueología romana o la arqueología clásica griega. La última persona del periodo de Pierre Paris es, en 1931-32, de la XXIII promoción, Miriam Astruc. No he logrado encontrar grandes biografías, supongo que las hay, pero tendré que buscar en Siria o no sé por dónde, porque los únicos que he encontrado que escriben sobre ellas es gente de aquí de España, de Ibiza y tal, porque después hizo trabajo en Ibiza. Ella es de Burdeos, es de familia judía, va a la École du Louvre y después se interesa, es becaria de la Casa de Velázquez y se interesa en estudiar la necrópolis fenicias de Villaricos y trabaja con Luis Siret antes de que él fallezca y después sigue trabajando con la colección después del fallecimiento de Luis Siret. Está trabajando sobre dos mil tumbas, viene después la guerra y no logra publicar su obra hasta después de la guerra, pero ella será, de alguna manera, la última becaria de la época de Pierre Paris. Porque después del fallecimiento de Pierre Paris encontramos entonces a François Dumas y con François Dumas, si veis aquí los becados en historia antigua, en la época de François Dumas tenemos cero becarios en historia antigua. O sea, que parece que hay una relación muy, muy directa entre quién está al cargo de la Casa de Velázquez o de la escuela y a quién le están dando las becas. O sea, la proporción de personas, de alumnos o pensionados interesados en historia antigua es muy clara la diferencia en el periodo de Pierre Paris a periodos posteriores. Entonces, se va o muere Pierre Paris, ya está, fuera, la arqueología fuera, adiós, adiós. Y entonces, tenemos este periodo de François Dumas, entre el 32 y el 40, en el que no tenemos becarios. Entonces, aquí, esto quizás sea un poco polémico, esto es un fracaso de Pierre Paris, y si lo es, o sea, ¿qué queda de su obra? ¿Quién le sigue? ¿Quiénes son sus discípulos realmente? Ya hemos visto que todos terminan especializándose en otra cosa. O sea, que no logra atraer a ningún alumno que a la larga se convierta en un arqueólogo hispanista. ¿Por qué? Razones. Bueno, en las colonias hay más puestos de trabajo y más puestos a la larga, ¿vale? Quiero decir que en España no hay, yo no veo que ninguno consiga trabajo aquí. Que en las escuelas de Atenas o Roma, la especialización, o sea, si uno es especialista en la historia romana o griega, es mucho más fácil después encontrar un trabajo como tener una cátedra de vuelta en Francia. Tras su fallecimiento en la Casa de Velázquez, ya no concede becas a arqueólogos, o sea, que no hay una idea institucional de vamos a realmente fomentar tales áreas y da igual de quién sea el director. Parece que hay un personalismo, un clientelismo aquí en la Casa de Velázquez. Y el impacto en España de lo realizado es relativo. ¿Y por qué? Y entonces voy a dar tres razones para ello. Una generación que se acaba, otra generación que empieza y el contexto internacional, la pérdida del prestigio de la ciencia francesa. Una generación que se acaba. ¿Con quién está hablando Pierre Paguis? Pues está hablando con gente de su edad, con José Ramón Mélida, que bueno, aquí se le ha presentado como un arqueólogo bueno, no tengo duda que lo fuera, bueno, no sé, me lo tienen todavía que demostrar realmente, pero bueno, bien, como excavador desde luego no, pero como se ve si uno compara Mérida con Numancia, pero claro, o sea, ¿con quién están? ¿Cuáles son los colegas, la gente de la Casa de Velázquez? ¿Quién viene a la inauguración? Pues viene el marqués de la Vega Inclán, que es del círculo también de Mélida, viene toda esta gente rancia, por decirlo de alguna manera, que son de una serie de generación, una generación con las reales academias, el poder, etcétera, pero esta generación se muere en los años 30, 40. Es decir, que es una vía muerta de alguna manera. Y claro, si vemos, por ejemplo, Mélida, cuando yo hice este trabajo sobre Mélida, ¿quiénes son los alumnos de Mélida? Pues no sé, porque no debía dar mucho clase, no debía ayudar mucho, porque quien es su alumno, que es, por ejemplo, Blas Taracena, en el momento que presenta la tesis, empieza a publicar con Gómez Moreno y de Mélida se olvida. Es decir, que digamos, no está llegando a la gente joven en España y tampoco está, o sea, una prueba de cómo no está llegando a la gente joven en España. ¿Dónde se están yendo la gente al extranjero? Cuando piden las becas de la Junta para la Invisión de Estudios y la verdad es que es un poco difícil, pero yo no lo he estudiado, no he estudiado, no me he leído la documentación con Francia. Sí que van a Francia algunos, Pericot, por ejemplo, pasa por Francia, etcétera, pero donde están yendo, sobre todo los arqueólogos españoles, son a Alemania y a Italia. ¿Por qué hay Alemania? Pues porque Alemania, el prestigio de la ciencia alemana está subiendo en este momento y además, para mala suerte de Francia, estos jovencitos que se van como jovencitos a Alemania son los que después se van a convertir en catedráticos. Es decir, que están totalmente influidos por la ciencia alemana, mucho más que por la ciencia francesa. Todos, todos los importantes, o sea, Bosch Impera, Obermeier, que es alemán, aunque él también está influido por Francia porque ha pasado por su periodo en Francia, Almagro, Castillo, Martínez Santolaya, que no va con una beca de la JAE, pero también está en Alemania y en este caso se politiza también mucho allá, etcétera. Pero además, esto se tiene que ver en un contexto mucho más internacional y yo sé que hablar de los congresos de prehistoria aquí quizás no es del todo adecuado puesto que Pierre Paris no es de prehistoria, pero yo creo que nos está indicando algo y es en los congresos internacionales vemos clarísimo el paso del poder de Francia que está controlando todos los congresos internacionales de prehistoria al poder de Alemania y habría sido total si no se hubieran metido en la segunda o no hubieran provocado la segunda guerra mundial porque es como darse un tiro en el pie, ¿no? O sea, porque realmente el alemán, ahora estaríamos todos hablando alemán y no inglés, pero este prestigio de Alemania es el que precisamente lleva a un grupo de jóvenes a nivel internacional, incluido Lantier, a relanzar, a crear un nuevo tipo de congreso internacional que es el que va a triunfar después de la segunda, primero antes y sobre todo después de la segunda guerra mundial y desgraciadamente esto se crea justo también en el momento en el que se está creando la Casa de Velázquez en sí. Bueno, habría que ver si este esquema se puede pasar también a los congresos de arqueología clásica, pero desde luego funciona para el caso de los congresos prehistóricos. La guerra civil española y después de la guerra civil española continúa la descoordinación. ¿Por qué? Bueno, pues primeramente vemos Casa de Velázquez, Maurice Le Gendre, ha estado Le Gendre, le mencionan como discípulo también de Pierre Paris y hay fotos en las que están los dos, etc. Pero bueno, después creo que es Chevalier que dice que estuvo de becario aquí en España pero que no veían el pelo a Le Gendre. Bueno, hay un becario en estos años y este es un tal, no sé si es muy importante, pero no he encontrado grandes cosas de él, Luis de Goza, que bueno, pues si uno busca en per se, que es súper útil, pues encuentras muy poquitas cosas de él. O sea, que también no lleva nada. Y bueno, Miriam Astrup, por su parte, sin beca, no sale de nuevo como becaria, pero sí que vuelve y está trabajando ahora en las antigüedades de Ibiza. Estos son, en este periodo, y después tenemos a Paul Gendre como director en lo que tampoco hay ningún becario de la casa, de historia antigua. O sea, que sigue este sistema de el director de la casa, es el que manda, y bueno, pues si yo no hago historia antigua, no quiero aquí becarios de historia antigua, bueno, o de arqueología. Bueno, sí que hay las relaciones internacionales, Lantier, con Vos o Almagro, siguen estas relaciones que se habían formado antes de la guerra civil, sí que continúan a nivel de, bueno, internacionales, de favores, etcétera, pero no que haya franceses realmente trabajando. En España, por parte de la casa de Velázquez, porque sí que los vemos en otros lados. De nuevo, los prestadores van por su lado. En el Pendo, vemos que Martínez Santaolalla está trabajando con, hace colaborar a Pierre-André Cheinet, que es un médico de la Dordogna, y después su labor le sustituye François Bord para la lítica, y después, a partir del año 55, también Arlette Le Guagurin para todos los estudios de palinología. Lo que pasa es que, como Julio Martínez Santaolalla no publica gran cosa, pues lo que se hace en el Pendo pues tampoco tiene tanta influencia en ese momento. Sí que vemos una relación entre franceses y españoles en el norte de África, y de esto hablará ahora Enrique González, con Pierre Paris, que tiene sus contactos para la arqueología púnica con Pierre Sintens, o Sintens, arqueología prehistórica con Lionel Ballou, y con la arqueología romana con, de nuevo, Raymond Tuyvenu, algún tipo de contacto, aunque en este caso la diferenciedad es total. No voy a entrar más en esto porque ahora nos van a hablar de ello. Y rápidamente, entonces, paso a las conclusiones. Bueno, como he dicho, hay una cierta descoordinación, es muy clara la diferencia entre el modelo alemán de una unidad de más control, si se quiere, en todas las escuelas que hay. Después, el poder y el peligro de las amistades y de las redes. Precisamente, yo creo que si Pierre Paris hubiera tenido más contacto y hubiera protegido más a la gente más joven, pues habría, de España, habría, ha habido más continuidad después. Pero claro, si se relaciona con alguien que se muere en el mismo momento que él, pues, en fin. Y después, las redes sí que funcionan, posteriormente, la importancia de las generaciones en la transmisión del conocimiento, es un poco repetir esta idea también, pero como vemos que gente de la misma edad está contribuyendo, la coyuntura mundial sobre quién está influyendo a nivel científico, que hace que los esfuerzos franceses más apoyados por el Estado no tengan el éxito deseado, y la naturaleza múltiple de las relaciones internacionales. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.